Hola chicos cómo están el día de hoy acá en chacalé chicos vamos a volver con este increíble juego Moonlight que me ha encantado la verdad y me ha hecho pasarlo muy bien en el tiempo que llevo jugándolo la verdad es un juego increíble y aún falta mucho por ver ahora desde que nos dieron desde que nos dieron la posibilidad de entrar a a poder movernos y devolvernos de un lugar a otro se nos abrió una puerta muy grande que es el tema de la plata o sea en poco rato empecé a generar muchos ingresos o sea tal vez no vendes en dos o tres días pero no influye en nada así que el paso de los días no afecta no afecta en nada o sea no ahora no sé cuál fue el que él tal vez tal vez sea ese vamos a ponerle mil ahora hay un libro que no me lo han querido guardar no sé por qué cuál fue el tomo que vendí ese fue lo voy a revisar inmediatamente porque no quiero perder plata ahora vamos a revisar qué tomo fue entonces me dice esperense me dice que ese tomo que es este está muy caro vamos a ponerlo en 800 pero me pasó algo curioso con uno de los tomos y quiero saber porque hay un tomo que está demasiado barato 400 no 800 entonces golem 1 diseño golem 1 con 800 está demasiado barato y este yo lo bajé a 800 incluso podría ser 900 y esto yo lo bajé golem 2 está bien golem 2 veamos qué pasa veamos qué pasa porque no se están robando ya me robaron me robaron me robaron me robaron no me IchupENTAND Louis todoго hago lo pasamos voy a dejarlo en 700 pero vamos a esperar quiero ver que cuál es este saber mira aquí gane un logro que se llama saber Aún así Este de aquí está caro Vamos a dejarlo en 500 Esta vida está caro Vamos a dejarlo en 400 Ahora voy a poner todo lo que pueda A ver voy a A ver creo que era como 600 800 es muy barato 1600 está bien El golem 2 Y este El 600 es demasiado caro Así que Lo dejé en 400 Ahora tengo mucha plata Tengo 52 mil Que es bastante O sea la venta de tomos Es muy buena Fíjate que más plata te da 400 está bien Y aquí guardo un par de cosas Y aquí guardo un par de cosas Realmente la inversión De ir y volver Vale la pena O sea Uhhh Estaba robando Tener cuidado con los ladrones Yo creo que lo que más me dolió Fue el robo del libro Pero bueno O sea de los tomos Se fue de que más me dolió Pero necesitaba bajar la cantidad de objetos que tenía Porque eran demasiados O sea Un ladrón Ojo Está viendo Está esperando Que nadie Lo vea Y se va a ir por algo más caro Yo creo No se ha llevado nada Miró Uy se fue Ahora Tener 61 mil Ya no me preocupa Comprar las pociones chicas No me hace daño Con la cantidad de dinero que tengo Y cuánto vendimos Veamos Me robaron 4 mil Vendí 33 mil Igual es una cantidad considerable Bastante buena Entonces no hay problema en eso Estamos bien Ahora Acá hay algo muy importante Voy a guardar plata por ahora Y voy a comprar pociones Porque Las necesito Acá Oh Valen 2 mil cada una Fíjense Igual es caro Pero bueno Una Dos Tres Cuatro Todo lo que necesito Y las tengo por si acaso Ni siquiera Es que las voy a tener 16 mil Ya no hay Ahí ya Invertí en la espada Lo que más pude Y Estoy pegando 139 Que no está mal Está bien Y Me queda poca plata Así que 20 mil de ahora es poco 20 mil es muy poca plata Dentro de los aspectos que tenemos ahora La verdad Ya no es mucho Porque ya Simple y llanamente Pasamos el nivel 1 De la De ¿Cómo se llama? Del dungeon Porque Por si sale algo bueno Nada más que por eso No No por un tema De que No sé Sea muy importante La verdad Porque el 1 Ya no me No me es tan importante Por los tipos de aspectos Que te suelten A menos que te den un gol Algo No sé Algo más importante Pero Ahora 2000 Mira Fíjense Voy a irme Inmediatamente Al segundo nivel No Acá Soltan cosas Con un poco más De valor Eso me caí Nada Eso me interesa Soy un cazas Tesoros Bien Bien Exquisito Porque la verdad Que ya Ahora En este momento Ando buscando Objetos más caros Tengo bastantes Pociones Así que Podría Sentarme Tranquilamente A Que Esa Final Que yo creo Que eso es Lo que voy a hacer Por ahora Tengo espacio Tengo que pegarse En la piedra Tengo que pegarse O donde sea Esos nuggers De oro Si pueden valer Bastante Tengo muchas Pociones Eso quiere decir Que me conviene Enfrentarme Al Al jefe Ahora hay cosas Como Tal vez Tal vez Sea un poco Más importante No es Ni tan Importante No Esas cabezas De ahí Si son Tienen un costo Más o menos No digamos Que caro Pero No digamos Que caro Pero Nuestros No tienen mucha Importante Caro No 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 Esas peras tienen algo malo Creo que lo demás te queda mucho malo Más o menos ya No me refletía a Rage aquí Ahí gané un logro de Rage to the Golems Que es como rabia hacia los Golems Es una cosa así En palabras bonitas Y este es el nivel 3 Así que deberían haber más formas No son difíciles Pero tienes que buscar la forma de pegarle lo mejor Y a veces un cofre de color oro No Casi salvó bonitas Casi lo pierdo bonitas No creo que esas semillas la verdad valgan A ver Lo que más vale aquí son Los tomos De por sí Y voy a llevar Y voy a llevar Ahora No quiero destruir No quiero destruir Nada Y voy a ponerlo ahí Una de las cosas que tiene más grande valor dentro de este juego Son los tomos Eh Para que tenganlo claro Y ojo Si yo entro por ejemplo a un lugar Y hay un tomo Eh Si me voy voy a perder Voy a perder O sea si voy Mejor dicho Si entro al lugar Y Y Y Me voy Eh Voy a perder Voy a perder Voy a perder el cofre Y la idea claramente no es perder el cofre Entonces eso no tiene tanto valor ¿Esto qué hace? Pero me está diciendo de que Por ejemplo Si yo lo pongo acá Ese objeto se va inmediatamente A El mando se ha desconectado Copia Quiero copiar eso Hay que leer bien lo que hice Porque no van a querer Porque no van a querer No van a querer No van a querer No van a querer perder objetos ¿Me entienden? Por lo menos creo Por lo menos creo Que por ahora ya es hora de volver De aquí voy a perder estas cosas Eh Pero Eh 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 Going for supplies Yendo a buscar Eh Eh Cosas del pueblo Es otro Es otro Eh ¿Cómo se llama? Eh ¿Cómo se llama? Otro logro Me encantan los logros La verdad No Creo que a la persona que se le ocurrieron Lo hicieron bastante bien Aquí estamos con cosas Ahora El libro de Golem 2 está bien El Golem 1 no está bien Entonces tendría que poner aquí El Golem 2 Golem 2 Golem 2 Eh Este ya está con su precio también Ese está con su precio Golem 2 está con su precio Eh El Golem 1 Yo lo puse en 800 Pero en realidad Lo voy a subir porque está muy barato Eh Ya bueno y eso sería lo que voy a tener como para vender ¿Ok? Eh Ya aquí Siempre paso todos los objetos Menos claramente las pociones que las voy a utilizar ¿Ok? Que esas van a ser para pelear contra el jefe Que obviamente le quiero ganar Así que nada Ahora vamos a volver Al Lugar Ya una vez habiendo dejado todo Puedo volver Y seguir cargándome objetos para vender Que es la idea ¿No? Principal Ah Miren En este caso no desapareció ese cofre Bastante curioso Bastante Bastante curioso En serio Ok Bueno me metí Me apure Faltaban Me apure Faltaban muchos lugares Por Bueno me apure No había que hacer Faltaban muchos lugares Para que Yo pudiera Voy a pegarle nomás Y lo voy a curar Sé que suena un poco ilógico Pero con las pociones no voy a poder ganar Me apure No se lo hayan Se lo hayan A la pasare Overthrew the king La mate Logro Obtenido obtenido y se abre un cofre legendario ahora podré volver si quisiera no por ahora no es el cofre legendario no estoy seguro pero claro tiene historias tiene hueás bien nivel 3 bueno bueno la cague ojo la cague porque el poder sacado más beneficio de esto y la segunda es que me pasa pero bueno ya lo hice y abrí uno nuevo pero voy a seguir manteniendo menos en el voy a seguir manteniéndome en el que tengo ha sido tú verdad will el que derroto al rey de los golems chico te pones sin necesariamente peligro otra cerradura abierta quizás pete estuviese en cierto bueno olvídate de ella y esa puerta no vale tu vida pete no hizo caso a nuestra advertencia sin claro ya sabes has armado tanto revuelto con tu heroísidas que la ciudad ha decidido abrir mazmorra fortaleza ahora que has derrotado al rey de los golems sería un buen momento para centrarte en moonlight aprovecha ahora para expandir tu tienda el tablón de la ciudad muestra ahora que contratas hay disponibles un extranjero quiere montar una tienda en la ciudad también estar especialización en crear diferentes ornamentos podría proporcionarte buenas decorados una vez expandas la tienda y antes de marcharte chico andrei está en la fragua de vulcan preparando equipo nuevo y ha predicho que habrá nuevo material de la mazmorra fortaleza dado que la gente es ahora más a dudas gracias a ti ve a ver qué tiene que ofrecer no llevaré el peso de tu fracaso en mi hombre chico ya bueno se ha extendido más las opciones que tengo ahora yo no voy a pasar a la segunda mazmorra todavía por qué porque necesito todavía conseguir más objetos me entienden es ilógico pensar de que con lo que tengo voy a ganar o sea voy a tener harta plata porque no lo es o sea aquí claro conseguir nuevas cosas es bacán pero quiero seguir mejorando Continuar sale leer pero te muestra que solamente existe una yo quiero seguir quiero seguir centrándome en ese sitio porque necesito descubrir todos los objetos que hayan ahí y ya para mí es más fácil también así que de por sí me gaste solamente tres pociones y tengo cinco pociones de las otras en mi economía no se va a ver afectada por pagar dos mil más pero chicos esto lo voy a dejar hasta acá el día de hoy así que nada ya saben suscríbanse like comenten por favor compartan el canal y los veo en un próximo episodio en un próximo episodio